Hola otra vez, bienvenido. Hablaremos de speaking. En esta clase nos estaremos concentrando en preguntas y oraciones para hablar de datos generales sobre una tercera persona, sobre él o sobre ella, usando el simple present, el presente simple, y when. ¿Por qué when? Para decir cuándo alguien hace algo. A diferencia de otro video, ya no estaremos hablando en primera persona, sino en tercera persona. Nos concentraremos en Question Formulation para desarrollar Test Taking Strategies. Por ahí es por donde empezaremos. ¿Cómo preguntarías? ¿Cómo formularías preguntas siguiendo las instrucciones que tienes en pantalla? Hay seis instrucciones y se te está pidiendo que formules seis preguntas. ¿Qué dice la pauta? If he comes from a big family. Pregúntale si viene de una familia grande. If he works and studies. Si él trabaja y estudia. When he studies. ¿Cuándo estudia él? When he works. ¿Cuándo trabaja él? If he watches movies. Si él mira películas. When he watches movies. ¿Cuándo mira películas él? Esta es la tarea. ¿Cómo plantean las preguntas? Un primer paso es identificar qué preguntas se contestan con sí y qué preguntas se contestan con información. En este caso, información acerca de tiempo. ¿Cuándo? Todas las preguntas que tienen una marca María, la 1, la 2 y la 5, por tener el condicional IF, requieren una respuesta diciendo sí o no. Todas las que tienen las marcas celestes, por tener la palabra WHEN, te están pidiendo información acerca de cuándo se lleva a cabo una actividad. Cuándo él o ella, o en este caso él, lleva a cabo una actividad. Teniendo presente eso, plantearemos seis preguntas. Primero, pregúntale si él viene de una familia grande o no. Número dos, pregúntale si él trabaja y estudia o no. Número tres, pregúntale cuándo estudia. Acá ya no es si sí o no, sino cuándo estudia. Número cuatro, pregúntale cuándo trabaja. Número cinco, pregúntale si él ve películas o no. Y número seis, pregúntale cuándo ve películas. Para realizar este trabajo de formulación de preguntas siguiendo las instrucciones que acabamos de revisar, usaremos el simple present para hablar de facts about him. Es decir, datos, información general acerca de él, acerca de una tercera persona, acerca de un caballero, de un muchacho, de un varón. ¿Qué plantilla necesitas para las preguntas uno y dos? La que ves en pantalla. Para decir, pregúntale si él viene de una familia grande o no. Y pregúntale si él trabaja y estudia o no. Debes empezar la pregunta con does, el auxiliar, seguida de he, el sujeto, más el verbo. ¿Cómo saldrán las preguntas? ¿Cómo las ves en pantalla? Número uno. Does he come from a big family? ¿Viene él de una familia grande? No, he doesn't. Así es como niegas. Pregunta número dos. Does he work and study? ¿Trabaja y estudia? Yes, he does. Sí, trabaja y estudia. Lo leeré de corrido. Does he come from a big family? No, he doesn't. Does he work and study? Yes, he does. Recuerda, las preguntas que se contestan con no o sí empezarán con el auxiliar y la entonación será para arriba. Veamos ahora el caso de las preguntas tres y cuatro. ¿Cómo planteas las preguntas? Una de ellas es pregúntale cuando estudia. La otra, pregúntale cuando trabaja. Necesitas esta plantilla. Empiezas con when. ¿Por qué con when? Porque when significa cuándo. Luego de when, que está marcado de celeste en esta diapositiva, pondrás el auxiliar. Does, luego el sujeto, he, y luego el verbo. ¿Cómo saldrán tus preguntas? ¿Cómo las ves en pantalla? La entonación para abajo. ¿Cuándo estudia él? La respuesta. He studies from Monday to Thursday. Él estudia de lunes a jueves. ¿Cuándo trabaja? Pregunta cuatro. ¿Cuándo trabaja? Él. He works from Friday to Sunday. Él trabaja de viernes a domingo. ¿Ves que el orden de las preguntas es diferente? Sí. A diferencia de las otras, acá tienes when al comienzo de las preguntas porque quiere saber cuándo hace algo esta persona. Y mira las respuestas afirmativas. O, sí, son respuestas afirmativas. Los verbos tienen cierta modificación en comparación al verbo de la pregunta. En la pregunta no cambias el verbo porque tienes un auxiliar antes del sujeto. Does, y dices, does he study, número tres. Pero en la respuesta tienes que agregarle ese al final del verbo y hacer algunos ajustes en el verbo. Por eso es que dices, he studies, él estudia. Tienes que con él jugar el verbo. Lo mismo pasa en la pregunta número cuatro. Does he work? Tienes en la pregunta, marcado de amarillo. Pero en la respuesta tienes he works, él trabaja. En las preguntas usas el auxiliar. En las respuestas añades ese y haces unos ajustes adicionales al verbo cuando lo conjugas con he o con she. Leeré todo de corrido. Número cuatro. When does he work? He works from Friday to Sunday. Siguiente, cinco y seis. Pregúntale si él ve películas o no. ¿Qué plantilla necesitas? Entonces empiezas con does, luego el sujeto he y luego el verbo. No empiezas con when porque esta es una pregunta que se responde sí o no. Sí o no. Por lo tanto tienes que empezar con el auxiliar. La pregunta número seis es diferente. Pregúntale cuándo ve películas. Acá la respuesta no es sí o no, sino la respuesta es con tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo ve películas? Por eso empiezas con when, que significa cuándo. Luego pones el auxiliar does, luego pones el sujeto he, porque estamos hablando de un varón, tercera persona singular. Y luego el verbo. ¿Cómo saldrán tus preguntas? Does he watch movies? ¿Mira películas? Yes, he does. Sí mira películas. Número seis. When does he watch movies? ¿Cuándo mira películas él? Mira cómo cambia el verbo en la respuesta. He watches movies on Sundays at night. Él mira películas los domingos en la noche. ¿Notaste? El verbo en la respuesta, en la pregunta número seis, lleva S y tiene un ajuste más. Tiene una E antes de la S. Está conjugado de acuerdo al sujeto. Tercera persona en singular. Dirás, I watch. He watches. Leeré todo de corrido. Does he watch movies? Entonación para arriba. Yes, he does. When does he watch movies? Entonación para abajo. He watches movies on Sundays at night. Ahora, ya hicimos preguntas acerca de las actividades de una tercera persona. Ahora, haremos una narración de o una descripción acerca de información personal o datos generales de una tercera persona. Haremos narration or description. Usaremos el presente simple también. Esta vez no hablaremos de un varón, sino hablaremos de una mujer. Estaremos viendo facts about her. Usaremos cuatro imágenes para describir información personal acerca de la chica de la pantalla. ¿De qué puedes hablar respecto a la primera imagen? Bueno, parece que la persona está con toda su familia y tiene una familia grande. Quizá puedes hablar de la familia de esa persona. El profesor te muestra las imágenes y te dice, háblame de esta chica, dame dos o tres oraciones por imagen. Usa tu imaginación. Ok, la primera imagen puede servir para hablar de la familia. Quizá que tiene una familia grande, que tiene muchos primos o muchos hermanos. La segunda imagen, vemos que está escribiendo, que se está estudiando. Podríamos hablar de qué estudia ella, cuándo estudia. Si le gusta lo que estudia, podemos usar un poquito nuestra imaginación. Número dos, ella está cocinando, pero con ropa de chef. Entonces, quizá trabaja en un restaurante. Quizá es una chef. ¿Qué podemos decir al respecto? Quizá su horario de trabajo, si le gusta el trabajo, dónde trabaja. Y la cuarta imagen, vemos popcorn. Y al fondo se ve algo como una pantalla de televisión. Entonces, quizá hablamos de las cosas que hace los fines de semana y decimos que ella ve películas los fines de semana. Quizá esa es la información. Veamos. Si eso es lo que queremos hacer, esta es la gramática que necesitamos. El simple present para hablar de datos personales acerca de una tercera persona. Empezamos con she, le ponemos luego el verbo y le agregamos s para hacer la conjugación correspondiente. Y en las oraciones negativas pondremos she más doesn't para la negación y el verbo. Pero nota, el verbo en la negación ya no va con s. En la afirmación termina en s. En la negación ya no termina en s. ¿Por qué? Porque ya tienes el auxiliar. Empecemos. Vamos a describir la primera imagen usando la plantilla María. Estas tres oraciones resultaron luego de haber relacionado la imagen con la gramática y el vocabulario. She comes from a big family. Ella viene de una familia grande. La S al final del verbo. She comes. She doesn't have children. Ella no tiene hijos. She doesn't have children. El verbo no tiene ningún cambio porque tienes el auxiliar en la negación. Doesn't. Número tres. She has. Mira, cambiamos de número dos. Have a has. She has many cousins. ¿Qué te parece? Modificamos el verbo y dijimos, ella tiene muchos primos y primas. ¿No? Primos y primas. ¿Ok? Lo leo de corrido. She comes from a big family. She doesn't have children. She has many cousins. Segunda imagen. Ella está escribiendo. Tienes la plantilla en amarillo. ¿Qué puedes decir? She studies English at night. Ella estudia inglés en la noche. Mira lo que le hemos hecho el verbo en afirmativo. Le pusimos la S al final y ajustamos un poco el verbo. Ella no estudia los fines de semana. No cambiamos el verbo en la negación, pero pusimos doesn't. Afirmación. Número tres. She does homework every day. Ella hace su tarea. Ella hace tareas todos los días. She does. Ese no es el auxiliar. Es el verbo hacer. Para decir hace la tarea. She does homework. El verbo está conjugado a la tercera persona en singular. Por eso tiene S al final para decir ella hace. No yo hago. Ok. Leo todo de corrido. She studies English at night. She doesn't study on weekends. She does homework every day. Tercera imagen. Está cocinando. Tengo la plantilla en amarillo. ¿Qué puedo decir? She works in a restaurant. Ella trabaja en un restaurante. La S al final para conjugar el verbo. She doesn't work on Mondays. Ella no trabaja los lunes. No necesito S al final del verbo porque ya tengo doesn't. She cooks very well. Ella cocina muy bien. Tengo S al final del verbo para decir ella cocina. She cooks. Leo todo de corrido. She works in a restaurant. She doesn't work on Mondays. She cooks very well. Cuarta imagen. Tengo la imagen, el popcorn, la televisión al fondo. Tengo mi plantilla de amarillo. ¿Qué verbos puedo, qué oraciones puedo plantear? Ella mira una película cada domingo. El verbo es watch, pero como estoy hablando de ella, tengo que agregarle ES. Para hacer la conjugación es decir, ella ve películas o una película. En negación. She doesn't watch animation. She doesn't, doesn't watch animation. Ya no necesito S al final del verbo porque tengo el auxiliar doesn't. She prefers comedies. Ella prefiere comedias. Conjugo el verbo, le pongo S al final. Leo todo de corrido. She watches a movie every Sunday. She doesn't watch animation. She prefers comedies. Al final, si uno todo, esto es lo que tengo. Lo leeré todo. Mira, tienes doce oraciones para describir cuatro imágenes en tu clase número once conmigo. She comes from a big family. She doesn't have children. She has many cousins. Número dos. She studies English at night. She doesn't study on weekends. She does homework every day. She works in a restaurant. She doesn't work on Mondays. She cooks very well. She watches a movie every Sunday. She doesn't watch animation. She prefers comedies. ¿Cuántas oraciones has podido hacer al organizar tus ideas? Aplicando la gramática y el vocabulario que hemos revisado hasta ahora. ¿Qué puedes rescatar de las oraciones? Todas las que están en forma afirmativa tienen el sujeto de forma pintados de amarillo seguidos del verbo que termina en S. Algunos requieren otros ajustes de los cuales hablaremos más en clase. Pero todos acaban en S. Están conjugados a la tercera persona en singular para decir ella viene, ella tiene, ella estudia, ella hace, ella trabaja, ella cocina, ella ve, ella prefiere. En la negación, marcadas las oraciones de celeste, no necesitas cambiar el verbo, necesitas el auxiliar. Doesn't, antes del verbo. ¿Cuáles serán tus combinaciones? She doesn't have, she doesn't study, she doesn't work, she doesn't watch. Para decir, ella no tiene, ella no estudia, ella no trabaja, ella no ve. Si quieres más ejercicios, hay un workbook disponible para ti, puedes solicitarlo por medio del link de la descripción. También hay un quiz, hay un link en la descripción. Más información acerca de las clases que doy o del material que uso en las clases que está a tu disposición, puedes contactarme. Visita mi página web, visita mi blog, visita mi canal de YouTube, dale like a este video si te gustó y sígueme en TikTok, Facebook e Instagram. ¡Suscríbete!